Vamos a hacer una versión sencilla del churrasco para acompañar con arrocito, majado, para rellenar por ejemplo un mofongo, el churrasco a la criolla, este que tenemos aquí. Aproximadamente una libra de churrasco, bien importante para realzar el sabor, mira esto, que esté doradito. Ok, retiramos, añadiendo acá un toquecito de aceite, continuamos con la cebolla, pimiento, ajíes, ajo y adicional como quiera le añadimos el sofrito. Agregamos un cuarto de taza de salsa de tomate, ok, y a esto media taza de caldo de re. Llegó el momento de bajar la temperatura, temperatura bajita y en lo que se cocina la salsa criolla y bota todo ese ácido, también vamos dándole cocción a este churrasco. Bueno, aproximadamente ocho minutitos después, vamos a echarle un poquito de cilantro aquí, así que espero que lo hagan en su casa y disfruten en familia con esta receta de churrasco a la criolla, delicioso.